qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de un lugar en méxico pues aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el planetario en la ciudad de guadalajara vamos a ver autos baratos desde 65 mil pesos pues bien vamos a dar inicio con este primero esperando y les pueda servir vamos a dar inicio con este primer automóvil compacto pues oigan miren este se ve muy bien el el auto y sobre todo pues son autos económicos y baratos pues bien vamos a ver qué tal y Pues bien, conozcamos el interior de este auto compacto. Pues miren, el interior de este auto, así como lo estamos viendo, es totalmente original. Trae sus asientos en tapicería, igual todavía en original. Esta es la parte del cielo. Con detalles, como podemos estar viendo aquí, mínimos. El tablero está pues completo, está entero, no se encuentra pues quebrado ni nada de eso. El volante aquí lo vemos protegido, que también es original, así como su palanca de velocidades. Vamos a ver la parte de atrás. Pues miren aquí, la parte de atrás también es original. Es amplio el auto, a pesar de que pues es compacto. Conozcamos las características generales de este automóvil. Es un Chevrolet Chevy Pop 2008. Dos puertas, dirección mecánica, cuatro cilindros. El precio de este auto lo traen en 58 mil pesos. Continuamos con otra opción de automóviles compactos y económicos. Pues ahora vamos a ver este Sentra, que se ve pues bien. Vamos a conocerlo más a detalle. ¡Gracias! 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 Vamos a ver la parte del interior de este auto Miren, veamos aquí el interior de este auto Es totalmente original Vemos la tapicería en condiciones buenas Aquí la otra parte del asiento del conductor En condiciones bien Los laterales de las puertas, todo completo El tablero también está conservado No se encuentra quebrado Igual su palanca de velocidades Conservada, igual que su volante Vamos a ver la parte de atrás Esta es la parte de atrás Como se puede apreciar, pues es amplio Es un auto cómodo Y como les comento, su tapicería es original En condiciones, pues muy bien cuidado Los generales de este automóvil Es un Nissan Sentra 1998 Es cuatro cilindros, cuatro puertas Es estándar Cuenta con rines, placas de Jalisco Y el precio lo traen en 59 mil pesos Pues oigan, miren Aquí tenemos otra opción Ahora vamos a ver un Cirrus Se ve muy bonita esta línea de auto Pues vamos a conocerlo ¡Suscríbete al canal! Conozcamos la parte de adentro de este elegante auto Veamos aquí el interior de este elegante auto Que cuenta con sus seguros, vidrios eléctricos Los asientos son en pie Muy amplios, confortables Asientos frescos Vemos aquí la otra parte Del asiento del acompañante Muy cómodo La palanca de velocidades En condiciones buenas Trae adornos cromados Que hace que resalte, pues más el interior Su tablero En condiciones buenas Trae pantalla Los laterales de las puertas También muy bien cuidado La parte del cielo La percibimos que está también Muy cuidado Así como su volante Vamos a ver la parte de atrás Conozcamos aquí la parte de atrás Es muy elegante Vean Aparte de elegante Pues cómodo Trae una área Que te puede servir Como descansabrazos O a la vez Para aportar Refresco Y vayan Pues muy cómodos En el trayecto Conozcamos las características Generales De este elegante Automóvil Es de la Chrysler Es el modelo Cirrus 2007 Cuatro cilindros Es automático Asientos en piel Rines originales Y el precio Está en 110 mil pesos Pues miren Ahora vamos a ver Un Nissan Es un Tida Es un auto Pues muy bonito También Es compacto Autos económicos Pues vamos a conocerlo Más a detalle Más a detalle ¡Gracias! Este automóvil cuenta con seguros vidrios eléctricos Trae su tapicería original en condiciones se puede decir que bien Esta es la parte del acompañante del asiento Se ve pues muy cómodos La palanca de velocidades también en condiciones bien Cuenta con pantalla, su tablero está muy bien conservado Trae unos adornos tipo madera que hace resalte el interior Vean en los laterales de las puertas viene tapizado igual que los asientos La parte de arriba del cielo está completo, no se encuentra pues roto Y su volante con funciones Aquí estamos viendo la parte de atrás en los laterales de las puertas Trae sus bocinas y también viene tapizado en los laterales igual que los asientos Son asientos súper amplios, muy cómodos, confortables Para viajar pues ahora sí que muy cómodos Vean los espacios que tiene Conozcamos las características generales de este automóvil Es de la Nissan Tida, es 2011, cuatro cilindros Es automático El precio lo traen en 109 mil pesos Para cerrar este video vamos a ver este Renault Es el modelo Safran Vamos a ver qué tal les parece ¡Gracias! 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 El interior de este auto es muy elegante Es confortable, eléctrico ya que cuenta con sus seguros y vidrios eléctricos Igual que en su volante Los asientos son amplios y cómodos Vean aquí el del conductor Y en condiciones pues muy bien Este es el del acompañante En esta parte de aquí trae una área para guardar accesorios Llevar el refresco, el café, la palanca de velocidades Está muy bien cuidada Trae unos adornos tipo madera que hace que resalte pues el interior muy elegante Vean aquí su tablero Cuenta con pantalla Vemos aquí todas las funciones que trae para el aire acondicionado En la parte de arriba trae un moderno y amplio quemacocos Que lo hace pues especial el auto La parte de atrás como podemos percibir Vean Es demasiado amplio Sus asientos cómodos Para que viajen pues ahora sí que a gusto Vemos aquí que trae salidas para el aire acondicionado Cuenta con revisteros En ambos lados de los asientos Vemos que trae aquí una área Que te puede servir como para descansabrazos O igual para llevar accesorios Miren como podemos observar Aquí abrimos la portezuela Y trae para guardar cosas Conozcamos las características generales de este automóvil Es de la marca Renault Es el modelo Zafran 2009 Es seis cilindros, automático Es eléctrico y cuenta con quemacocos El precio está en 119 mil pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!